El día lunes fui a firmar mi crédito y estoy endeudada ya con 18 años. Es la situación de 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país. Están comprometidos con casas comerciales, bancos o instituciones privadas. Tienen préstamos a su nombre y dificultades para pagarlo. Un tercio de ellos hoy se encuentra oficialmente endeudado. Pagando plan de teléfono, también el crédito para estudiar. Y ya tenemos recién 18 y estamos endeudados. Debería ser distinto. Pero las razones, mientras uno de cada tres pide un crédito para cubrir una emergencia de salud o habitacional, uno de cada cuatro lo solicita para cubrir su educación. Hay muchos jóvenes hoy en día que tienen un nivel de endeudamiento alto debido al proceso educativo del cual ellos son parte. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto créditos de consumo como créditos con aval del Estado, créditos directamente con las instituciones de educación superior. Hasta mayo de este año, cerca de 481.000 jóvenes tenían un crédito de estudio, de los cuales un 72% postuló al crédito con aval del Estado. Pedí el CAE, lo acabo de firmar y ahora estoy en proceso de ver si es que me retiro del CAE el próximo año o sigo con eso. Para mí no había otra escapatoria si no era el CAE porque cubrí con una beca y lo otro que me faltaba era el CAE si no no tenía los medios para poder cancelar la carrera y estudiar. Eso ya es un sobregasto para el joven, más encima después con el tema del crédito, seguir pagando el crédito y endeudarse mientras uno está en la universidad. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud, un 24% ha dejado de pagar sus deudas, un 23% ha repactado con la empresa y un 20% ha estado en DICOM. Para evitar este problema, el Servicio Nacional del Consumidor considera necesario conocer las condiciones de cada una de las partes. Es responsabilidad no solamente del consumidor informarse de manera clara respecto de las condiciones de la oferta del crédito, comparar y cotizar, sino también de la propia empresa que ofrece el crédito, asegurarse de que las condiciones del otorgamiento del crédito son normales, de que yo haga una evaluación crediticia respecto de la persona a la que le estoy ofreciendo el crédito para que no entremos en el ciclo del sobreendeudamiento. Fijarse en el costo total del crédito, concentrar las compras en una sola tarjeta y evitar pagar en cuotas son algunas de las recomendaciones para no prolongar el pago de sus deudas. María José Entrala, CNN Chile.